Con el propósito de proteger a los niños, los legisladores estatales buscan que se apruebe una propuesta de ley que permitiría instalar cámaras en las zonas escolares. Filippo Ferretti, en directo desde la ciudad de Tampa, nos cuenta más. Adelante, Filippo. Sí, muy pronto manejar en exceso de velocidad en zonas escolares, así como esta, podría costarle muy caro. Y es que unos legisladores en Tallahassee quieren instalar cámaras de seguridad cerca de las escuelas para proteger a los niños de los conductores imprudentes. Pero ¿qué pasa aquí? Que hay tanto carno en la calle, tanto tránsito. Cuando los niños entran y salen de la escuela en esta calle, el límite de velocidad baja 20 millas por hora. Pero aquí los vecinos, como la señora Mirta, saben bien que no todos lo respetan. Eso es lo peor, que hay muchos accidentes. Lo que tienen es que, imagínate, yo digo, si hubiera más patrulla en la calle, porque cuánta gente que tú te cansas de decirle que no tomen, ¿eh? No hacen caso. Pero pronto el panorama podría cambiar, ya que una propuesta de ley en Tallahassee quiere que alrededor de las escuelas se instalen cámaras de vigilancia. Tenemos las luces, tenemos lo que es la advertencia de que estamos en esta zona escolar. Por favor, mantengan atención. Y hay veces que los carros pasan por ahí, por esas zonas, como si fuera una pista de carrera. Reconozco potencialmente las personas, los niños que pudiéramos salvar. Los legisladores quieren penalizar a los conductores que queden captados en cámara, manejando a más de 10 millas por hora por encima del límite de velocidad. Pero la pregunta que muchos se hacen es una, ¿hay dinero para todo eso? Dos cosas que me preocupan. Claro, el presupuesto. ¿Cuánto es que esto va a costar? La segunda preocupación que tengo es informarle al pueblo, tengan cuidado, porque ya están las cámaras andando. Ya sabes que entonces posiblemente vayas a recibir una linda carta con otra cuenta de pagar. Y si esta propuesta será aprobada y se convertirá en ley, entonces se prevén multas de 132 dólares, la mitad de los cuales se irá para el gobierno estatal, mientras que lo restante será dividido entre los condados y los distritos escolares. En la ciudad de Tampa, para Noticias Univision, Filippo Ferretti, más tiempo contigo.